El Tecnoparque, como programa de innovación e investigación aplicada a través del semillero de investigación propio con el apoyo del SENA, tiene en marcha un proyecto de línea electrónica denominado Interfaz Cerebro-Computador. Estamos haciendo investigación para tratar de brindarle herramientas a las personas que tienen alguna discapacidad en el tema de la movilidad para que puedan manipular objetos solamente con la mente. Entonces tenemos unos sensores que se conectan al cerebro, estos sensores interpretan las señales encefalográficas y las convierten en manipulación de prender una luz, apagar una luz o manipular dispositivos electrónicos como un televisor, por ejemplo. Esta innovación está creada para apoyar las actividades de las personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz.